Al final de la apertura 2016 será el número 14 para Ricardo Tuca Ferretti a nivel de clubes. Novena en primera división, el Tuca ha ganado seis títulos y perdido siete finales. Cuatro de esos títulos son de Liga MX, uno de Copa y otro de la CONCACAF Liga de Campeones. Hizo campeón a Chivas en 97, a Toluca en Liga de Campeones, a Pumas y a Tigres en dos ocasiones, 2011 y 2015. Por su parte, la efectividad de Ricardo Lavolpe en finales es del 50% luego de que en 30 años de carrera solo ha alcanzado en dos ocasiones la que ganó en la temporada 92-93 con el Atlante y la que perdió hace 17 años con Atlas en el verano de 1999.